buenas panda continuando con los anclajes en y vamos a hablar ahora de los repartidores de cargas que son los repartidores de cargas como su propio nombre indica son elementos que reparten la carga entre los anclajes 23 como mínimo 2 para realizarlo se pueden hacer con cuerdas o con cintas muy importante tener en cuenta que cuando utilicemos cuerdas es para utilizarlas por dentro de los mosquetones en cambio si utilizamos cintas en principio se podrían utilizar por dentro de las chapas siempre que éstas no tengan ningún canto vivo que ahora puedan producir el corte de las mismas es muy importante en caso de que sean chapas muy viejas que están con el canto afilado habría que poner un mosquetón y la cinta también podría trabajar sin ningún problema por los mosquetones para realizar las triangulaciones con coordinos o con cuerda necesitaremos un trozo de cuerdas adecuado a la distancia que queremos y pasaríamos por los mosquetones y uniríamos la cuerda que nudo haremos aquí complicado el nudo más adecuado para unir coordinos o cuerda es el pescador doble y aunque más laborioso tiene mucho mejor aguante mejor resistencia y trabaja mucho mejor en este caso para tres es un poquito corta la cuerda que puede venir bien ahí tenemos importante giramos una giramos otra y hasta la giramos si queremos si queremos no si la giramos funcionar igual pero tendremos más lío de cuerda a la hora de moverse si lo que queremos es que se mueva porque no sé hacia dónde voy a ir o que reparte bien la carta la carga perdón mejor la última sin poner que conseguimos con esto que a la hora de moverse mucho más fácil cuando estamos trabajando por ejemplo un rescate que estamos colgando una camilla la camilla la viene aquí luego se puede desplazar a un lado o desplazarse al otro por lo tanto me interesa que se reparta la carga bien y no me ha producido ningún problema si gira está también si la meta mira pero no cuesta más hay mucho más roces es lo mismo la seguridad en la misma fijaos en caso de que salte una qué pasaría se quedaría ahí qué pasa se salta del medio está un poquito más porque se cierra ahí pero al final quedaría y se bloquearía qué pasa si salta la tercera ahí tenemos uno que va a molestar pero al final todo se va equilibrando lo que realmente hacemos con esto es compartir las cargas para que no salte ninguno claro si este es el peor y es que suena aguantar mucho pero si lo comparto más complicado de que salte ese